Recuerdo el amanecer, tu beso tibio, iba calmando mi sede. Recuerdo el atardecer, que caminamos, y vio tus senos el sol. Recuerdo el anochecer, entrelazados, un solo aliento los dos. Mi velero se hizo trizas, en tu mar de amor naufragué. Tanto amor y tan deprisa, me hizo desmayar, ciego fui. Mi velero se hizo trizas, en tu mar de amor naufragué. Tanto amor y tan deprisa, me hizo desmayar, ciego fui. Qué estúpido que pienses volver a caer. Qué estúpido que pienses volver, qué estúpido que pienses volver a caer. Mi velero se hizo trizas. Ciencias. 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 Gracias.